Nos encontramos en la Comunidad de Los Arroyos, hoy con un gran operativo odontológico, gracias a la Fundación Huellas de Boa. Nosotros como Fundación nos sentimos bastante complacidos y es nuestro compromiso estar siempre apoyando a la Comunidad de La Orga. Le damos primero las gracias a Dios por permitirnos estar aquí hoy en esta comunidad y también a Huellas de Ocoa, que lo conocimos a través de Julio Villan, que fue nuestro enlace, así que le damos la bienvenida. Fue una buena experiencia realmente y apoyado por Michelle Doncheri, ella vino desde Georgia y con un gran equipo que nos vino a apoyar. En el día de hoy estuvimos haciendo actividades como limpieza vegetales, atendimos como 160 niños, 40 adultos hicimos interacciones de niños y interacciones de adultos, hicimos chequeos generales de salud a personas adultas. Tenemos también una equina, una barbería, que también ayudamos con eso. Ayudamos también con donar ropas, hoy donamos cepillos dentales, donamos pata de dientes, donamos cereal, leche, pamper, todo eso. Bueno, el día de hoy tuvimos un operativo bastante productivo porque pudimos atender muchos pacientes, sobre todo con enfermedades crónicas, por ejemplo los hipertensos diabéticos y otras patologías y pudimos darnos cuenta de que había muchos hipertensos que no estaban bien controlados. Realmente uno se siente muy útil, muy productivo de estar brindando un poquito, un granito de arena en estas comunidades. Estuvimos hablándole a las personas acerca de la prevención de cáncer de cuello y de otras patologías frecuentes, que es necesario trabajar en la prevención, en la promoción y en la prevención de estas enfermedades para evitar muertes que son totalmente prevenibles. Son operativos que son muy beneficiosos para estas comunidades, sobre todo que están más alejadas, que necesitan realmente de atención médica, tanto médica, de médico general como de la consulta especializada. Todos a Yovín pudimos en un conjunto de colaboradores, líderes comunitarios, pudimos hacer la convocatoria y pudimos convencer a la gente, y la gente también nos dio el apoyo, de participar en el operativo. Agradecemos a esta fundación, hoy a Diocoa, que vino a traernos algo a donde nadie trae nada. Y esperamos que se les pida otra vez, porque fue muy buena, fue muy buena la experiencia, fue muy buena. Y las personas hoy salieron de aquí muy contentas, así que le agradecemos infinitamente a esta fundación y que se recuerde que aquí van a tener siempre un aliado, José Melo Luis Enterto. Ojalá y podamos seguir haciendo cosas como estas, que podamos traer un poquito de cariño, de amor y sentirnos que de verdad estamos haciendo algo un poquito para toda esta comunidad tan bella. Agradecemos a la fundación Huellas de Toa por este gesto solidario con la comunidad de Los Arroyos. Hoy también debemos agradecer a Chelo, a Teto, a Dominga, también a Franklin, a Julio Lluveres, a The Whelpu Horse. También agradecemos de manera muy especial al grupo Somos de la URMA y a las mujeres del Consejo Comunitario de Los Arroyos. Son personas que estuvieron ahí haciendo que la información llegue para que esto sea posible. Así que muchas gracias por este gesto solidario.